Estamos ansiosos porque faltan poquitos días, seis días. Bueno, y ahora con una presencia de lujo. Exactamente, tenemos como jefe de jurado a Matías Núñez para esta segunda edición de la torta infantil más larga del mundo con muchos inscriptos, con una convocatoria bastante nutrida y con muchas ganas de festejar el Día del Niño. Antes de charlar con él, contanos un poquito cómo va a ser la cita, la fecha, la hora. Bueno, la cita es el domingo 18 de agosto, a partir de las 15 horas, a partir de las 2 de la tarde vamos a estar recibiendo las tortas en el gimnasio del Parque Central, donde van a haber aparte muchas actividades para los chicos, va a haber chocolatada, van a haber golosinas y muchos juegos. Bien, un ícono de la cocina regional, Matías Núñez, ¿te toca una difícil tarea este domingo? No, difícil tarea no, me parece divertidísima tarea, me encanta. Es muy bueno para hacerlo, realmente es una expectativa que tengo porque el domingo con el tema de todas las tortas y poder elegir cuál va a ser la ganadora y luego sortearla. Así que nada, la verdad es una expectativa enorme y aparte me gusta mucho. ¿Qué se va a tener en cuenta? Nada, hay tres cosas. La torta principal, la más larga, luego es la que tenga más altura y luego todo el diseño de la torta, digamos todo lo que es la parte de creatividad de la torta, que ahí vamos a estar. Esa es la parte por mí más importante, ¿no? Que tanta creatividad que va a poner la gente en cada una de las tortas que van a hacer. Bien, esta es la segunda edición. En la anterior, ¿qué te contaron? ¿De cómo fue? ¿Qué tortas hubo? Me dijeron que fue un éxito total, que hubo unas tortas que eran riquísimas, el tema de cómo se han esforzado para hacer un montón de tortas. Así que esperamos que se presenten muchas tortas, la verdad que la expectativa es gigante y creo que con Vanece y con toda la gente de la fundación vamos a hacer un trabajo espectacular. Y aparte tengo muchas ganas de hacerlo. Por más que no te guste que te lo digan, como referente, ¿qué consejo das a la gente? Nada, la idea es que presten mucha atención en cuanto a la creatividad, eso es lo más importante. ¿Y qué es la creatividad? Bueno, nada, es mucha enseñanza y por ahí ponerle muchas cosas distintas, locas, pero que tengan buen gusto para lo que es la torta, nada más que eso.